Consternados y muy preocupados, así están los vecinos del barrio 25 de Julio en Atillo. De aquí sale un líquido rojo. La vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo Local compartió un video el cual ella bautizó como La Pared que Llora Sangre. Los mismos vecinos se encargaron de tomar los videos y hacerlo llegar a la Asociación de Desarrollo. Y pues nosotros como junta tenemos que buscar una solución pronta a esto, porque somos parte de la comunidad y creo que a todos nos afecta de alguna u otra manera. Nadie sabe qué es lo que sale de ahí, si se trata de una sustancia tóxica o peligrosa. Lo que estamos viviendo es que por ese huequito es al frente, la gente del otro lado, porque en realidad no sé quién pertenece a ese lugar, están botando un líquido, al lado adentro, pero se filtra para ese lado y se moja toda la acera hacia abajo. Como eso es el otro lado, son bodegas que utilizan químicos como el cloro y detergente y todo eso, entonces y los chicos cuando vienen de la escuela tienen que tirarse a la acera. El gran problema es que por esta acera transitan la mayoría de niños que van a la escuela, así como adultos mayores que van a leváis de la zona. Vea, demasiados niños, hay muchos ancianos aquí, demasiados ancianos, hay gente que padece de asma, yo soy una que yo soy operada del corazón, todo eso me afecta, todo es malo, es demasiado ya, es de eso ahora que ya que hagan algo por este país, por esta ciudadela, ya es demasiado. Aquí somos un barrio supuestamente conflictivo y de todo, pero también somos seres humanos. El Ministerio de Salud hizo una inspección y espera resolver el problema lo más rápido posible. En las primeras horas de la mañana nuevamente realizaremos otra inspección y también visitaremos las bodegas para evidenciar si hay algún líquido que sale de ahí. Vamos a rendir un informe que oportunamente presentaremos. Esperamos que pronto se revele el misterio de la pared que llora sangre.